En otros asuntos, familias de escasos recursos fueron beneficiadas por la organización Mariana Trinitaria al adquirir a bajo costo 20 tinacos, dos bombas de agua, convenio que se logró a través de la Dirección de Desarrollo Social, donde cualquier ciudadano puede acceder a este programa. En una ceremonia especial, el alcalde, Coctemoc Galindo, dio a conocer más detalles del trabajo que se realiza en coordinación con la congregación. Hoy se estarán entregando 20 tinacos y dos bombas de agua. Se vienen a sumar los 32 que ya habíamos entregado y las 16 bombas de agua y las 120 toneladas de cemento. Esto significa que el programa sigue funcionando con gran éxito. Recordarles que también hay otros materiales como láminas, como bloques que se pueden sumar para que a través de precios subsidiados mucho más bajos que los encuentran en el mercado común puedan acceder a este tipo de beneficios. El día de hoy estamos beneficiando a 16 familias, ya que algunas adquirieron o entraron al programa adquiriendo dos tinacos. Así que me da mucho gusto poder estar avanzando, poder seguir dando muestra de que este programa es efectivo, porque había desconfianza ya que la administración anterior no había operado de manera exitosa, se habían retrasado las entregas, hubo pagos y no se entregaron. En fin, una serie de situaciones que hoy, pues con mucha claridad, con mucha transparencia y con mucha puntualidad, se hacen las entregas de lo que el ciudadano se acerca y solicita bajo el programa. Así que, pues de nuevo me da mucho gusto poder seguir avanzando, ya casi por cumplir un año de trabajo y que este programa, pues haya hecho entregas importantes como las que acabo de compartir. Significa que se han operado desde desarrollo social, este y otros programas que benefician a la comunidad de manera exitosa.